El ritmo de los maus El ritmo de los maus Vengan todos a bailar El ritmo de los maus Vengan todos a gozar El ritmo de los maus Vengan todos a bailar Con el ritmo de los maus Vengan todos a gozar Con el ritmo de los maus Vengan todos a bailar Con el ritmo de los maus Vengan todos a gozar Con el ritmo de los maus Cuando te quieras divertir, este ritmo alegre bailarás La pena muy pronto olvidarás, al ritmo de los pocos sanas Cuando te quieras divertir, este ritmo alegre bailarás La pena muy pronto olvidarás, al ritmo de los pocos sanas Mami Aló Ritmo Ritmo Mami Cuando te quieras divertir, este ritmo alegre bailarás La pena muy pronto olvidarás, al ritmo de los pocos sanas Cuando te quieras divertir, este ritmo alegre bailarás La pena muy pronto olvidarás, al ritmo de los pocos sanas La pena muy pronto olvidarás, al ritmo de los pocos sanas Infeliz parte de arriba El ritmo escolar Gracias.